Amigos de FullDeporte.pe, bienvenidos a una nueva semana de labores, un placer recibirlos a través de la plataforma de Facebook de FullDeporte.pe y también de Depor con nuestros compañeros el día de hoy. Se está jugando el minuto 94 del partido con goles de Mena para la Universidad César Vallejo y de Oslin Mora con un muy buen remate desde fuera del área para Alianza Lima. Están empatando uno a uno íntimos y trujillanos en el partido que corresponde a la fecha 13 de la Liga 1 del torneo local. Una presentación discreta de ambos, no se sacaron ventajas, hubo por momentos algún ligero predominio de la Universidad César Vallejo, sobre todo en el primer tiempo, encontró la ventaja, Alianza lo supo empatar. La verdad es que el partido como tal a mí en lo particular no me ha gustado, pero ya vamos a escuchar la opinión de nuestros compañeros. Hoy quiero confirmarles además que Zlatan Ibrahimovic anotó dos goles en la victoria del Milán, que debutó en la Liga Premier de Inglaterra con victoria del Manchester City de Guardiola y que se ha confirmado que Aldair Rodríguez está próximo a viajar a Cali para unirse a la América, con el cual podrá jugar todavía partidos de Copa Libertadores. Ha sido inscrito y Aldair Rodríguez podrá jugar Copa Libertadores de América. Carlos Univazo, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cedi? Un saludo a todos los amigos en la mesa, a nuestros seguidores habituales. Y bueno, ya escuchando los últimos minutos, estoy en el programa, no pudo verlo, del partido de Alianza Lima-Teo Vallejo, que va a terminar, al parecer, en igualdad. No puede ganar el equipo de salas, pero también es cierto que hoy era el partido en el que menos probabilidades tenía de ganar. Si hace dos días había puesto un cuadro que era casi un equipo B, este era ya casi un equipo C. Y estaba en desventaja en el marcador hasta que metió a cuatro titulares en el segundo tiempo, a Oslip Mora, a Bayón, a Asquez, a Crudera Aguilar. Y Oslip Mora al final ha encontrado la paridad, pero bueno, Alianza tiene perdido ya en la apertura hace bastante tiempo. Pero lo que tiene que pensar es, más allá de que ahora había una roja para Duclos, tiene que pensar en el acumulado, porque el acumulado le puede dar un pase a la semifinal. Y esa bala que le quedaba en el revólver también está bastante, digamos, humedecida, porque está tan lejos de los primeros lugares que el acumulado en pocas fechas que se va a jugar el clausura, son menos fechas que la apertura, yo creo que no lo va a poder, no va a poder alcanzar de esa manera la final. Lo único que le quedaría es ganar el clausura, tiene una sola bala ahora el cuadro de Alianzita. Pero ya lo discutiremos más adelante. Adelante, compañero. Ahora, de acuerdo a lo que me dices, yo coincido, Alianza debería, y el técnico Salas, debería enfocarse quizás en encontrar el equipo y la formación tipo, la formación idónea, para plasmar su idea de juego, pensando ya en el 2021. Yo no creo que Alianza esté en condiciones de pelear el descenso, ni mucho menos, pero como le ha costado tanto encontrar el once que pueda interpretar la propuesta del técnico, creo que en eso se debe enfocar. Encontrar los jugadores, después de tantas bajas que ha tenido Alianza, en encontrar los jugadores que le den esa respuesta, Carlos. Antes que saluden mis compañeros, solamente decirte que Alianza no creo que ir a pensar solamente en el 2021, porque las cantidades que ha gastado este año, que han sido verdaderamente monstruosas, si no consigue Copa Libertadores este año, sobre todo las bases de grupos, que es solamente llegando a la final, van a haber unas pérdidas inmensas, y además que va a haber una presión enorme porque los hinchas van a reclamar que han hecho con tanto dinero, porque han ganado tanto y no han ganado nada. Correcto, pero en este caso no van a poder reclamarle a nadie porque es dinero de los inversionistas. Exacto. Y son los inversionistas los que van a perder la plata, así que en ese caso no hay a quien reclamarle. Igual van a reclamar. Igual reclaman, pero me refiero, no pueden aducir que ha habido, digamos, hurto, o que han metido mano, o que se robó la plata de alguien. Erróneamente lo van a hacer. Bueno, pero van a estar equivocados. Vamos. ¿Cómo estás, Pamela Ríos? Un gusto saludarte. Buenas tardes, Pamelita. Buenas tardes, Edi. Bueno, tal como ha mencionado Carlos Univazo, sí va a haber, creo, una presión para el cuadro de Alianza 1, para que viene la fase 2 de la Liga 1, por el tema de que sí, pues han invertido bastante este año y los resultados finalmente que se están teniendo, sobre todo luego de la llegada del técnico Mario Salas, no son para nada las que esperaban tener al menos la directiva del club, ¿no? Alianza llega el día sábado de empatar en los últimos minutos de Sport Juan Caio, que finalmente fue el tranque y terminó de una u otra manera salvando de una nueva derrota. Y hoy día, con un equipo prácticamente juveniles, bastante importantes, pero yo creería que estaría guardando salas para enfrentar el día miércoles a Racing en lo que es la Copa Libertadores. Ahora, también en el primer tiempo se salvó ahí también una Ítalo-Espinoza-Clara de Víctor Cedrón, que pudo incluso ya haber cambiado tal vez mi historia del partido, que ha terminado al menos en un empate, pero con un expulsado también, que es el caso de Duclos Nozúñiga, también ha tenido una oportunidad clara de gol, pero al menos de hacer un buen pase a Patricio Rugo, pero se termina resbalando con la pelota una jugada en realidad que creo que imperdonable por parte de los hinchas de Alianza de Lima, que termina de una u otra manera demostrando ahorita las todavía ineficaces que tiene el cuadro blanqueazul. Bueno, no logró finalmente vencer el cuadro íntimo. Yo creo que el favorito era la Universidad César Vallejo. El partido ha terminado ya, quedó uno a uno. Yo creo que es un mal resultado para ambos, pero sobre todo para la Universidad César Vallejo, que estaba peleando con algo más de ambiciones por llegar a los primeros lugares. El día de hoy también ha habido fútbol internacional y a Carlos Esquivel también nos va a dar su punto de vista sobre lo que ha sido Alianza. Lo de Zúñiga realmente es insólito, es una incorporación del extranjero que yo no entiendo qué virtud le encontraron o qué análisis se hizo para su incorporación, porque no le he visto un solo partido en el cual destaque y no he visto una sola virtud que uno pueda destacar en el jugador colombiano. Bueno, ahí está el que nace. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Eddie. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte a ti, igualmente a todos mis compañeros y a todo el público que nos está siguiendo. Bueno, este empate, sin duda, no es un buen resultado para Alianza, pero si lo ves del lado de cómo se dio el partido, de que iba perdiendo y por la alineación y el equipo que presentó hoy Alianza, tal vez haber rescatado un punto sí es favorable, pero lo que sí es un mal resultado para Vallejo, que hoy día perdió la oportunidad de, digamos, sumar 21 puntos en la tabla y todavía, digamos, pelear esos primeros puestos, porque venía con una racha positiva el equipo que dirige Chemo. Pero hoy, bueno, finalmente le empataron el partido y Alianza, a pesar de haber presentado, digamos, un equipo con bastantes juveniles, digamos, más de cinco jugadores menores de 23 años, que no son jugadores titulares habituales, siguen todavía careciendo, digamos, de ese, digamos, en la parte ofensiva, porque en todo el partido solamente pudieron realizar dos remates al arco, uno en cada tiempo, ¿no? Un solo remate al arco por tiempo. Entonces eso te habla de la baja producción ofensiva y del sistema de juego, ¿no? Porque no llegan al arco y si llegan, no logran poder rematar al arco, ninguno de sus delanteros. No sé qué opinan. Ahora, yo he visto, yo he visto muchas veces que se reclama la oportunidad para los jóvenes y por qué no apuestan por los jóvenes. Hoy Alianza ha formado así. Espinosa en el arco, Medina, Beltrán, Montoya y Duclos, Escate junto a Cornejo, Ferreira, Zúñiga, Cabero y Rubio de Punta. Yo he visto hoy en Ferreira, en Cabero, en Escate, en Medina, deficiencias técnicas para jugadores que ya sobrepasan los 20 años y que se supone que son profesionales consolidados, que deberían ser profesionales hechos y derechos, con deficiencias alarmantes. Entonces, justamente voy a darle el saludo a Carlos Esquivel, que es uno de los que siempre reclama por qué no se apuesta por las canteras. Pero aquí estamos viendo, Carlos, que cuando se apuesta por las canteras encontramos deficiencias tremendas. No alcanzan el nivel, no dan la talla. Hay un problema de formación que es grave. Entonces, otra vez, no se trata de soltar al ruedo en primera división a jugadores porque sí, sino a jugadores porque estén capacitados. Y yo lo que veo, por lo menos de lo que Alianza está mostrando, es que salvo Cornejo, que tiene algunas cualidades interesantes, lo demás no pasa de ser regularón nomás. ¿Qué tal, Carlos Esquivel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eddy, compañeros? A todos los seguidores de Fútbol Deporte por Deport. Bueno, este es el sexto partido que Salas empata y acumula dos derrotas, cinco empates y, bueno, una victoria en mesa. Bien ganado en mesa, pero no ha ganado todavía en cancha el comandante Mario Salas. Alianza no sabe ganar, es una realidad, se vio en Venezuela, se vio acá en el torneo local. El día de hoy ha alineado con un 4-4-2, con Zúñiga y con Rubio, uno peor que el otro. Es decir, son dos refuerzos internacionales que deberían de marcar la diferencia y la verdad es que si tú me dijeras que son juveniles de 19 años, yo lo creo, porque no marcan ningún tipo de diferencia. Son jugadores caros, igual que Esla Silva, igual que Zúñiga, igual que Gómez, igual que Arrué, igual que Ascues, y ninguno de estos jugadores experimentados y traídos marcan la diferencia. En cuanto a los juveniles, es verdad que no son sobresalientes, pero al menos hay más dinámica, hay más entrega, hay esa duda que tú le puedes dar porque tienen poco rodaje en primera división. Hay casos que recién están debutando o que tienen menos de cinco partidos. Yo lo que digo es, yo lo que digo es, Mario Salas lo que tiene que hacer es encontrar una idea de juego con lo que tiene y parece ser que ya se está resignando a jugar de una manera más simple. El día de hoy ha tenido muchos problemas en salida y si hubiese salido de forma más larga, aunque a la gente no le guste, pero con más pelotazos o con más centros, hubieran tenido más oportunidades de gol como la tuvo Mora con el empate. Es decir, tiene que jugar simple alianza y fijarse en el torneo local. La Copa Libertadores es simplemente un trámite. Yo espero como peruanos que puedan tener un buen resultado contra Racing y contra estudiantes de Mérida, pero lo que tiene que hacerse es tener un sistema de juego y con lo que hay, con lo que hay, jugar de una manera coherente y práctica. Y por último, ya para cerrar, Marulanda ha aparecido en una entrevista el día de ayer, no sé si en una o dos, pero ha dicho que él tiene la culpa al igual que todos los que se encargan del aspecto deportivo. Pero yo digo, si tiene la culpa, ¿cómo se paga esa culpa? Porque las contrataciones de Gasilva, que no va a jugar, yo pienso, Zúñiga, Gómez, Ascues, Arrué, Deza, etcétera, etcétera, cuestan hasta bastantes, bastantes miles de dólares que para los del torneo local es una fortuna. Bueno, pero son miles de dólares del Fondo Blanqueazul. Ellos serán responsables de decir cómo paga o no su responsabilidad es Marulanda. O sea, Marulanda lo que está haciendo me parece que sí, algo decir, yo soy responsable, yo recomendé, yo sugerí, yo traje. Bueno, asumo la responsabilidad, ya verá el Fondo Blanqueazul. No nos corresponde a nosotros decir bótenlo a Marulanda porque no sabe nada. No, pero sí podemos dar una opinión de que su trabajo ha sido paupérrimo, ha sido paupérrimo y que no solamente es dinero porque el fútbol, la afición, la afición en general quiere ver una demostración deportiva y es decir, porque a ti no te cuesta el dinero, no quiere decir que tú puedes hacer de una institución como Alianza Lima que prácticamente si no fuera por los tres puntos que ganó en mesa estaría hoy peleando o en una zona complicada peleando más la baja que la punta. Bueno, ¿hay algo más que decir sobre Alianza para pasar a otros temas? Bueno, yo, lo único que quería agregar es que en el caso de Marulanda esto es un tema habitual, los dirigentes siempre dicen asumo yo toda la responsabilidad, también lo dicen los entrenadores, ¿cómo se come eso? Nunca lo he sabido porque es una frase abstracta y que queda ahí nada más. Asumo la responsabilidad de decir, sí, pues, yo soy culpable y más o menos se lee así. Ahora, estaba escuchando a Esquivel y Esquivel dice o admite o reconoce ahora que los juveniles tampoco son algo fuera de lo común y sin embargo al otro día dijo que lo mejor que tenía Alianza eran sus juveniles, que la solución estaba en el banco. Yo, discúlpame, discúlpame, Carlos, lo que yo he dicho es que está mucho mejor los juveniles porque le ponen intensidad, porque le ponen dinamismo, le ponen entrega y el nivel es el mismo, es el mismo o hasta un poco mejor pero le estás dando la oportunidad a un joven para que crezca y le pone ganas a diferencia de Ascues, a diferencia de Arrué, a diferencia de Gómez. O sea, no es que sea la solución el banco pero es mejor darle una alternativa a los jóvenes y realmente se ha visto entrega, se ha visto entrega. Si Alianza, bueno, si no tienes entrega no te puedes dedicar a esto. La cuestión es la siguiente, Pamela, Eitan, no sé qué opinen, el mismo Carlos, si Alianza, que es de los equipos que mejor forma, nos pone en la vitrina de la primera división sin presiones porque Alianza viene mal, entonces no podemos decir que hay una carga sobre los hombros de los jugadores que aparecen de responder a cierto nivel porque nadie ha respondido, entonces no hay gran presión, no hay público que presione. entonces, si en esas circunstancias tampoco responden los que vienen de las canteras de Alianza y Alianza es de los que mejor trabajen las canteras, ¿qué podemos esperar de los próximos años de las canteras de los demás equipos? Es realmente de tragedia. Yo no lo veo así, yo me parece que Olvin Mora va a ser un jugador exportable, igual pienso que Cornejo va a sobresalir dentro del medio local y va a ser exportable, Aldair Fuentes acaba de ser vendido, es decir, Alianza no saca estrellas mundiales pero siempre saca jugadores bastante interesantes y aporta a la selección. De acuerdo, Carlos, pero yo no me refiero a Alianza específicamente, sino que si Alianza es de los que trabaja bien supuestamente en el medio local, ¿qué podemos esperar del resto? No sé si queremos cerrar con algo más sobre este tema porque mañana también hay partido de la Liga 1. Eitan, te escucho. Sí, solamente a comentar también que Alianza no se puede dar el lujo de descuidar la tabla, si bien, bueno, tal vez ya no tenga chances para el torneo de apertura, en el acumulado al final de año tal vez le puede pasar factura, digamos, perder tantos puntos, aunque igual todavía tiene chances de poder ir, digamos, a las semifinales, el playoff. Claro, la acción lo puede ganar. Claro, lo puede ganar, sí, pero si sigue, digamos, descuidando y dejar sin prioridad al torneo local, le puede pasar factura a fin de año. Y para terminar muchas personas nos están escribiendo, no podemos leer todos, pero sí comentaré algunos. Roger Vidal comenta, así como va Alianza, este año peleará media tabla. ¿Qué más dicen? Christian Millán, saludos full deporte a todo el panel, lamentablemente para ganar la Racing el miércoles va a estar difícil. Me animaría a decir que si el equipo argentino pone su equipo B, ganaría igual de todas maneras. Roger Vidal también nos comenta, contrataciones como los uruguayos de la U, vale la pena. Zúñiga en la cancha no se hace una. Y Diego Berto nos dice también, a pesar del error de Zúñiga, jugó bien junto a Cornejo y Cabero y los que sí estuvieron mal fueron Ferreira, Duclos y Beltrán. Sí, yo también tengo aquí algunos comentarios también de las personas que nos están escribiendo acá por la cuenta de Depor. Pero antes también quería agregar sobre lo que estaban comentando del tema de los juveniles. Es cierto que yo creo que sí Alianza, bueno, sí, es una de las instituciones que mejor trabaja en ese tema, ha tenido al menos o tiene buenos jugadores que salen, como es el caso de Cliver Aguilar, por ejemplo. Pero sí, el tema de los juveniles, de los menores, es un trabajo ya de años. Creo yo que las instituciones en general se está dejando bastante de lado, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a lo que respecta de Alianza Lima, solamente le queda al menos tratar de hacer un buen papel en lo que queda de la fase de dos para al menos no salga perjudicado en lo que es un cupo o un torneo internacional en el próximo año, ¿no? Y bueno, para pasar a leer los comentarios, acá Sebastián Vázquez nos dice, primera vez en la historia que escribió el tubo la razón de que salen las cursos jóvenes y se puede soñar en que tenga mejores resultados. Diego Eduardo Lázaro Gutiérrez también nos dice, saludos para todos, buen programa, mañana gana Manucci. Por acá, Carlos Yair Kiche nos pregunta, ¿cuántas fechas son? Bueno, son 19 fechas todavía del torneo, ahorita estamos en la número 13. 13. Juan Julio Zapata Castro nos dice, saludos desde Santiago de Chile, arriba Sporting Cristal, nos piden también que hable sobre la convocatoria de la selección, bueno, en viernes es ya el día que van a dar la ficha de los convocados para lo que son las eliminatorias. acá Rodolf Freire nos dice, Alianza invirtió un dineral para tener un gran equipo, pero miren, no ha obtenido hasta ahora buenos resultados, no hay que poner excusas. Bueno, ¿algo más? Sí, yo quería explicarle a los seguidores simplemente que por qué dije hace un momento que en el clausur es más complicado acercarse en el puntaje acumulado porque son dos grupos de 10 equipos, se contabilizan solamente nueve fechas porque el torneo de dos grupos de 10 es a una sola rueda, es decir, Alianza, para poder acercarse en el acumulado a los que van adelante en el pelotón, solamente tiene nueve fechas y en este momento está a más de 12 puntos del líder y al líder todavía le falta jugar la fecha que estamos disputando ahora. Por lo tanto, es muy difícil que Alianza pueda mejorar en el acumulado demasiado y yo creo que solamente tiene que apuntar a ganar el clausura, no tiene otra bala. Y yo quiero cerrar con un concepto de lo que significa la Liga 1, no sé si ustedes se estén de acuerdo, pero Universitario es el líder con lo justo, no le sobra nada, gana sus partidos apretadito, logra acertar, está sólido en defensa, está sumando de a tres, está con una dosis de suerte que tienen que tener todos los equipos que aspiran a un título también, pero hay que decir el torneo es chato, el torneo es discreto, o sea, si el puntero con siete puntos de diferencia juega como juega la U y vemos que los que vienen detrás ninguno muestra un juego destacable, lo de Cristal tampoco es un desborde, ni un despliegue de buen juego, ni un funcionamiento colectivo destacable, hay que reconocer que el torneo en esta temporada está muy mal, no sé si coincidan, yo siento que soy duro con ello, pero creo que hay que ser francos, que hay que mirarnos al espejo y decirnos las cosas como son, el torneo de primera división del fútbol peruano está malo. Bueno, en el caso de la U, antes que hablé de la U, yo creo que el plantel es bastante bueno para el medio, digamos, lo que es pobre es la propuesta, pero yo creo que en condiciones normales ese equipo podría rendir más y tal vez tendría igual los siete puntos de ventaja, tendría más puntos, no sé, pero lo que pasa es que la propuesta es mezquina y eso se está demostrando en las últimas fechas, pero sí, el torneo es chato, ¿por qué es chato? porque ahora hay mayor cantidad de juveniles en la cancha porque hay una crisis económica que todos conocemos y eso permite ver cómo cuando tú tiras a la cancha a los juveniles como si fuera maíz de popcorn en la olla, te sale lo que estamos viendo, jugadores llenos de deficiencias técnicas que achatan el campeonato. De acuerdo, y eso es un motivo por el cual yo siempre estaba en contra de la bolsa de minutos. Te escucho, Carlos Esquivel. Sí, yo creo que el fútbol peruano tiene muchas virtudes, tiene muchas virtudes, los futbolistas peruanos, el fútbol peruano en general, pero tiene unas dolencias, unas falencias y unos problemas gigantescos. El principal es que no se ha entendido que el fútbol es una disciplina atlética. Uno tiene que ser más allá de saber de fútbol, tiene que ser un atleta y cuando tú ves el fútbol ecuatoriano, más allá de que sepan jugar con los pies, la estrategia, la táctica, cualquier cosa. Con Flamengo fue una cosa espectacular. Y contra Binacional también, nunca dejan de presionar y eso no tiene nada que ver con el fútbol. Eso tiene que ver con una contextura atlética, con un volumen de oxígeno, con musculatura y eso es lo que hay que trabajar en menores y eso lo sufren los mayores, los menores, los intermedios, todo lo que es el fútbol peruano. Si al fútbol peruano le inyecta buena preparación física, vas a ver otro nivel. Eso por un lado. Y segundo... No hablemos de inyectar mejor, te puede sonar mal. No hablemos de inyectar nada. Ah, bueno. Es figurativo todo. Es figurativo todo. La U es puntero, a mí no me parece mezquino, a mí me parece que es un estilo de juego presionar, no tener en tus planes lucir, tener una transición rápida y aprovechar el punta que es eficaz. Y esa es una estrategia que tiene Comiso, que la ha desarrollado bien, que es, le calza bien a la U, porque la U yo nunca lo he visto como un equipo ambicioso desde el punto de vista estético y está sacando los puntos y está siendo muy efectivo. Si la U no resbala mañana con Manucci, yo creo que ya prácticamente se metió en la apertura. Es mi opinión personal. Perfecto. Mañana un buen partido con Manucci. Solo para agregar que ayer le preguntaron a Federico Alonso cuál es la diferencia entre Gregorio Pérez y Comiso. Y dijo, Gregorio Pérez era más vertical. Comiso es más preocupado de la posesión del balón. Eso en pocas palabras ¿qué significa? Hago un gol y de ahí a darle vuelta a la pelota, a rotarla y a hacer tiempo hasta que termine el partido. Así es. Lo dijo un protagonista, no lo estoy diciendo yo. Ojo. No hablo mal del policio. Algo con toda propiedad me apuntan. La mejor manera de verlo, chato del torneo local, es ver cuánto rinden los equipos en los torneos internacionales. Vuelta de página 5 y 30 de la tarde, el 8 de octubre, Perú-Paraguay en Asunción y el día 13, 9 y 15 de la noche, vamos a ver cómo se hace con el toque de queda, pero está programado por la Conmebol 9 y 15 de la noche, Perú-Brasil, aquí en el Estadio Nacional. ¿Cuándo debería salir la convocatoria? Me imagino que al final de esta semana, no más. El día viernes ya se lanza la lista de los convocados, sí, al mediodía. ¿Se tiene alguna información que uno puede intuir? Hoy conversamos con Aldair Rodríguez y me comentó que las mediciones y el feedback que le dieron los integrantes del comando técnico sobre su respuesta física en las mediciones fue óptima. Y es algo que sospechábamos porque creo que Aldair Rodríguez es de los jugadores cuya contextura física que reclama Carlos Ejibel es de los que mejores cualidades muestra. Sí, yo creo que la gran duda en la convocatoria, no sé qué pensarán mis compañeros, es, ¿quién es el tercer delantero de la selección? Va detrás de Farfán y Ruiz Díaz, ¿va a ser Aldair Rodríguez o va a ser Ormeño? Porque yo creo que Matías Zucar ya en esa puja lleva un poco de, está unos cuantos puntos abajo. ¿Llegará Ormeño o llegará Aldair Rodríguez? Por lo que acabas de comentar, Edi, pareciera que Rodríguez tiene alguna opción. Pero a mí me gustaría lo de Ormeño para asegurarlo con la selección peruana, te digo la verdad. Y yo, yo metí una pregunta, Edi, ¿llegará Farfán? Porque yo he escuchado varias versiones autorizadas de que Farfán muscularmente no está bien, está trabajando diferenciado, no tiene equipo, no tiene ritmo, la reja es muy pensante y sabe lo que es el rigor de una eliminatoria. Lo que tú dices tiene sustento, Carlos, si lo convocan es porque está listo, si no está listo no lo van a convocar, o sea, yo tengo plena confianza en el criterio de Gareca. Aparte que Farfán está entrenando en la videnda y trabaja bien de cerca con Gareca, entonces Gareca lo debe estar dando seguimiento diariamente. Él es el que más sabe sobre cómo está Farfán. Si Farfán le dice, profe, estoy listo para jugar, seguramente Gareca lo convoca. Pero yo pienso que Aldair va a ser el tercer delantero. Pienso que Gareca no va a experimentar en eliminatoria solamente para continuar a un jugador. Por lo menos no... Pero es tanto experimentar con Ormeño como con Rodríguez. Ninguno de los dos tiene experiencia en selección. Pero Aldair ha sido convocado en Amistoso previamente. No, Amistoso no, ha sido convocado para entrenarlo. Bueno, pero lo ha tenido de cerca, lo ha podido evaluar más de cerca que Ormeño. Tal vez Ormeño no lo conoce personalmente o más que por llamados. Por referencia de Reynoso, seguro. Si hubiera partidos Amistosos previos a la eliminatoria y lo convoca Ormeño te diría ok, tal vez tiene chance de jugar la eliminatoria. Pero sin Amistosos antes yo no veo a Gareca con alguna sorpresa o novedad. Sí, lo que yo quería comentar acerca del Perú-Paraguay es que Paraguay no va a ser un local como suelen ser los locales. Es decir, al igual que nosotros no va a tener público. Y en defensores del Chaco ya tenemos una cierta experiencia conoce la gente el grupo el núcleo duro de esta selección y tiene una buena referencia porque fue el partido más maravilloso que ha tenido Perú seguramente en las eliminatorias y yo creo que Gareca va a ir por los tres puntos. Me parece sensato pensarlo porque es una buena manera de empezar teniendo en cuenta que después juega con Brasil. La otra vez que no estuviste y nosotros jugamos un poquito a ser Gareca y pusimos una alineación con tres volantes. Sabemos que Yotun se está recuperando sabemos que Flores también y pusimos a los tres a Tapia que ha tenido un buen partido tuvo una lesión pero ya se ha sobrepuesto va a jugar a Quino que está bárbaro y a Yotun que está fino y por las bandas Carrillo que viene con mucho ritmo y después Flores y arriba yo creo que se impone Ruiz Díaz aunque sea polémico el asunto pero va a tener una oportunidad de demostrar si es goleador o no es goleador de selección una oportunidad más una más porque ya va a los a los 30 una más y de verdad porque esta sí cuenta como esta no es tu amistoso recuerda que igual no, no, no él ha jugado partidos oficiales él jugó Copas Américas ha jugado esto no es que esto no es un amistoso como si solamente hubiera jugado partidos de mentiras no, él ha jugado eliminatorias y ha jugado Copas Américas entonces esta no es que es su primera oportunidad no, y es cierto ya tiene 30 años ya tiene 30 años yo respeto por el momento por el buen momento que está pasando Rodríguez en el Seattle y por los buenos años de trayectoria que ha tenido a nivel de clubes obviamente sí respeto lo que dice de que el sí tal vez merece pues después de Parfán él es el segundo delantero ahora cuidado pero estás hablando de un jugador a los 30 que ya tiene 30 años que ya ha jugado varias veces en la selección y no ha destacado salvo su primer gol contra Venezuela y la mano pero aparte yo no recuerdo algún otro buen momento cuidado con los estereotipos y con los prejuicios porque hablamos de Paraguay y estamos pensando pelotazo arriba garra temperamento lucha denodada en todos los sectores del terreno y ojo que el técnico hoy es Eduardo Berizo Eduardo Berizo tiene una identidad de juego distinta escuela rosarina presión alta pelota ras del piso fútbol elaborado no lanzamientos directos más elaboración al estilo poquetino al estilo al estilo si quieren Bielsa mismo Paraguay va a mostrar una identidad distinta no va a ser un equipo que se vaya con todo y regale espacios en el fondo necesariamente y que otorgue las ventajas que otorgó el chiquiarse en la eliminatoria anterior entonces yo creo que hay que pensar que Paraguay no va a ser un rival ojo es cierto que está en un cambio generacional importante y no sé si tendrá las figuras de renombre todavía consolidadas pero la propuesta de juego de Berizo no es la misma que la habitualmente tienen las selecciones paraguayas Eddie quiero complementar yo escuché una entrevista que hiciste tú y tus colegas en la radio a una colega paraguaya y admitió que Berizo tiene un estilo de juego pero que no ha podido todavía complementarlo guajarlo porque él tiene una idea por ejemplo como decir Salas que quiere salir tocando quiere salir estructurando y el jugador paraguayo en sí es más rústico entonces eso puede ser una ventaja para apretar la salida de ellos apretar la salida de ellos y lograr un buen resultado me parece que también eso juega a favor porque Berizo no tiene consolidado una idea yo no estoy yo no estoy garantizando que Paraguay va a ser más difícil que antes lo que estoy diciendo es que no va a ser el mismo juego identificado de los paraguayos histórico va a ser una propuesta que probablemente cambie vamos a ver cuánto logra Berizo desde aquí hasta el 8 de octubre armar en esa selección tengo un par de mensajes para leer y compartir con ustedes me dice Anderson Herr cuál es el equipo que según ustedes juega mejor en la liga 1 espero el comentario de cada uno a mí el que menos me disgusta es Cristal el que menos me disgusta pero no sé la opinión de ustedes cuál es el equipo que mejor juega el torneo tienen ustedes una respuesta bueno para mí universitario y UTC también ha mostrado un buen juego y por eso ha conseguido buenos resultados Pamela por mi lado también universitario en Cristal aunque en los últimos partidos tanto para ambos equipos no he visto al menos lo que se veía en los primeros encuentros después de que se reinició Carlos bueno para mí el equipo que desarrolla un juego más vistoso es Cristal ahora de repente uno podrá decir pero está varios puntos abajo pero también es cierto que Mosquera no estaba desde el inicio de la temporada otros equipos que me parece que hacen un juego que cumple su objetivo que es el lograr los puntos es Vallejo es universitario y uno que también a mí me entusiasma verlo jugar en ciertos partidos no lo he visto en todos es Manucci pero bueno creo que son los cuatro equipos que más o menos tienen mayor regularidad dentro del campeonato en una tabla donde todos regalan el segundo lugar así es a mí hay uno que me decepciona que es Melgar yo esperaba mucho más de Melgar en esta temporada Carlos ¿por qué para mí para mí universitario es el equipo que la tiene más clara porque no se hace problemas con el estilo y ya sabe bien lo que tiene que hacer no se preocupa por lo que dirá la gente por la tribuna en cambio por ejemplo Mosquera con la religión del toque que quiere triangular todo el último partido lo vi de pies a cabeza y el gol que hace Cristal lo delata pero completo la saca Solís la peina Herrera y la mete Cazulo en tres toques en tres pelotazos metió gol así se juega el fútbol cuando se puede por abajo y cuando no por arriba yo creo que Mosquera Mosquera podría tener el mejor equipo pero que se deje ya de estar eso de la religión del toque que eso no es verdad Esquivel Dixit Esquivel Dixit así literal César Hugo Oblita Chávez ustedes los periodistas deben hacer campaña para no insultarnos entre peruanos si los demás lo hacen nosotros no lo debemos hacer este comentario lo envié el viernes pero no tuve respuesta bueno me imagino que se refiere a los insultos entre hinchas que muchas veces se provocan entre ellos hinchas de la U que se vacilan con los de Alianza con los de Cristal con los de otros equipos en fin esa es parte del folclor pero efectivamente cuando hay competencia internacional uno debería esperar que los equipos peruanos en general den presentaciones dignas ¿Cómo cómo fue el fútbol internacional de hoy Eitan Esquenaz y cuéntame ese debut del equipo de Guardiola en la Liga Premier antes Eddy necesitaba pedirte un consejo no sé si sabes dónde puedo conseguir una impresora 3D por ahí ah yo sé en Lumingo.com no solamente hay impresoras 3D también hay productos de primera necesidad que los pones en la puerta de tu casa desde 3 soles el delivery Lumingo.com está a tu disposición tiene supermercado así que ya sabes todas las necesidades en la semana sin salir de tu casa en Lumingo.com buen dato Eddy gracias ahora sí vamos con el fútbol internacional ya me vas a pasar la tajada ya cuidado con eso ya te va a pasar tu cognición por favor bueno respecto a la Premier League hubo un partidazo que fue el Chelsea Liverpool que Liverpool lo ganó 2-0 buena actuación y tras de nuevo otro error de quepa del arquero del Chelsea que ya Lampard vamos a ver si vamos a ver si el Chelsea lo prestó o no o trae otro arquero para suplirlo Manchester United perdió con el Crystal Palace Arsenal le ganó al West Ham bien ganado también y hoy el City y el City derrotó al Wolverhampton 3-1 y el Leeds de Marcelo Bielsa ganó 4-3 al Fulham de nuevo un partido bastante abierto con bastantes goles y que sigue demostrando poco a poco también un buen juego bajo el sistema de Bielsa hoy hoy el Milán ganó 2-0 y Zlatan Ibrahimovic dijo si yo tuviera 29 años habría marcado 4 goles como tengo 39 solo anoté 2 bueno sigue vigente Zlatan a sus 38 años y declarando es mucho más divertido que Messi y Cristiano Ronaldo juntos siempre dice cosas que son muy interesantes muy divertidas pero yo lo pongo en la mesa ahora que la Juventus bueno siempre es la figura de Italia Inter como se está reforzando y Milan podrán volver a ser protagonistas ustedes lo ven así yo sé en la liga italiana yo pienso que sí van a pelear a diferencia de otros años este año yo pienso que sí porque Vidal se fue al Inter ¿no Itam? ¿cómo? Vidal se fue al Inter ¿verdad? sí Vidal sí ya en unos días seguramente ya arribará pues a a Milán para ponerse las órdenes de Conte pero Milan arma un buen plantel el Inter de Milán también trajo a Hakimi como novedad en la banda derecha que es muy buen fichaje y Juventus bueno Pirlo debutó con victoria le ganó 3 a 0 a la Sampdoria Cristiano también volvió a anotar y no quieren a Suárez al final no quieren a Suárez Suárez está más cerca al Atlético de Madrid así parece que Barcelona va a resolver el contrato de Luis Suárez y que iría como agente libre gratis al Atlético de Madrid que parece que Simeone desde la temporada pasada estuvo tratando de negociar y digamos conseguir la incorporación de Suárez que en ese momento obviamente era difícil de verse pero parece que poco a poco se va a dar esa situación porque Morata se va a ir a la Juventus va a firmar con la Juventus Morata y también tiene a Edin Seco el Bosnio ahora la pregunta es ¿qué pretende Koeman con Barcelona? no quiere a Ricky Puch que es una de las apariciones más importantes de las canteras del Barcelona no quiere a Pedri tampoco que es otro de los chicos que ha aparecido ahí no va a seguir Suárez no va a seguir Vidal Semedo tampoco por el Semedo se va a ir al gol ha sido transferido al Wolverhampton el lateral Semedo el portugués y entonces uno se pregunta porque lo que dicen en todos los medios es que Koeman interpreta la visión de Bartomeu que es anticruifista yo no sé si sea anticruifista un holandés como Koeman lo que yo creo es que no quiere un conflicto y una sobrepoblación en la media cancha que es lo que también he estado analizando porque tiene varios jugadores tiene bueno a De Jong tiene a Pjanic que está recién ingresando tiene también al otro muchacho este el muchacho Puchet perdón Busquets está bien si tiene varios jugadores en la volante en la parte central claro pero tiene un plantel corto o sea tiene Dembélé tiene Coutinho espérate Busquets Pjanic De Jong primera línea de volantes tiene bueno digamos Sergi Roberto también tiene a Ansu Fati tiene a Messi tiene a Risman tiene a Dembélé y después para de contar y a Trincado que es el que han traído del portugués y para de contar no tiene más y tiene que afrontar con eso Champions Copa del Rey y Liga de España ah no ah no pero él está haciendo espacio porque él quiere traer un par de jugadores no lo va a sacar a Suárez y va a dejar que bueno pero ya ya con Depay forzaron no pudieron para cerrar el tema e ir querían traer a Guaynaldum y Guaynaldum parece que no llega para cerrar el tema e irnos a hablar de otros deportes yo pienso también que es parte digamos tal vez no son el gusto de Koeman y que va a traer otras incorporaciones se está hablando de Serginio Dez lateral del Ajax de Guaynaldum de Depay parece que tal vez va a holandeizar el Barcelona esto está bien una cortita nada más una cortita ya que estamos hablando de la Liga Española que bien que ha debutado Tapia me parece que con el pie derecho con mucha personalidad y me gusta me gusta porque parece ser que el chico bueno yo le digo chico debe tener 25 años algo ahí tiene ganas de crecer y de llegar por qué no a ser un jugador de élite me gusta y lo quiero destacar todos los comentarios que llegaron desde Vigo de los hinchas y de los periodistas del Celta tienen que ver con una actuación destacada de Renato Tapia qué fichaje qué jugadorazo lo que se necesitaba y grandes elogios ojalá que no se quede en eso pero por lo menos entusiasma su primera presentación Carlos Esquivel Univazo querías decir algo antes de ir con el tenis que hoy se cerró en Roma si las últimas de mi parte son dos comentarios breve primero que Tiago Alcántara apenas firmado ayer jugó unos minutos con el Liverpool lo hizo bastante bien lo otro es que me sorprende lo de Suárez Atlético de Madrid después de haber jugado con Dios ahora va a ser dirigido por el Diablo tercero que algo que no hemos mencionado que municipal ya ha sido adquirido o va a ser controlado por edificaciones inmobiliarias 12 años se resolvió el problema se resolvió el problema y cuarto para terminar Boyce está en una gran crisis deportiva y de toda índole el equipo sacó de la nómina el día de ayer a dos de sus figuras a Penco y a Villagras dos jugadores argentinos por falta de actitud fueron separados y hoy día el equipo perdió con Carlos Stein el técnico interino ha dicho que él ya tiene una decisión tomada que es apenas llegue el técnico nuevo retirarse del club y bueno eso Boyce está en una situación difícil como en la pantera rosa parece que se viste de negro Pamela Ríos la azul bueno yo quería terminar también con los peruanos en el extranjero Galés también ha ingresado esta semana ya lo que es el 11 ideal de la MLS Ruiz Díaz anotó también el día viernes en la victoria del Seattle Sanders por 3 a 0 y bueno también justo a mí se me cortó la conexión cuando estaban hablando con el tema de selección de eliminatorias y también algo bastante que resaltar de lo que es Aldair Rodríguez es lo que ha dicho el técnico de América de Cali ha resaltado bastante justamente su potencia su intuición su intuición para jugar incluso ha dicho que espera que ojalá pueda ser convocado para estas eliminatorias perfecto gracias Pamela Eitan cuéntanos sobre el cierre del torneo de Roma rápido porque el productor está con matamojas y te está mirando Edi yo lo veo yo lo veo mejor Varías Varías perdió su partido quedó eliminado de la clasificación de Roland Garros qué pena porque se había preparado justamente para ese momento Djokovic derrotó al Peque Schwarzman y salió campeón del Abierto de Roma en Italia y Simona Hale lo hizo por el lado de las mujeres ahora Schwarzman debe meterse top 10 del mundo después de esta final en Roma se mete al top 10 al igual que Dendi Shapovalon el canadiense nacido en Israel perfecto sí Carlos mi ultimista mi ultimista dos uno el Peque Schwarzman mide metro setenta y ha llegado a la cúspide del tenis donde todos miden metro noventa eso quiere decir que el tamaño no importa vamos a ver es tenis en todos los deportes pero bueno acá les quiero una que tal vez no sepan Diego Cochen 14 años de madre peruana debutó con la categoría cadete B del Barcelona ya la Federación Peruana de Fútbol se ha puesto en contacto con él 14 años Diego Cochen arquero del cadete de Barcelona muy bien Pamela tenías una última que decir sí yo solamente cierro mencionando los partidos de mañana antes de que Marc se vuelva loco a las 11 de la mañana juega San Martín contra UTC a la 1 y cuarto Manucci con Universitaria a las 3 de la tarde Atlético Grau contra Deportiva Municipal y a las 3 y media Cantoló con Sport Juan Cayo son los 4 partidos del día de mañana y por supuesto el programa el programa se completa a las 5 en punto cuando volvamos en fulldeporte.pe a través de Facebook de Full Deporte a través del Facebook de Depor ya saben síganos en nuestras redes suscríbanse a fulldeporte.pe compartan los contenidos difundan los mismos síganos en nuestras redes a los panelistas y nos reencontramos mañana a las 5 gracias por hoy chau 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 gracias